Bueno pues, hoy festejamos el cumpleaños de Samir, es 9 de agosto el cumpleaños, el día 10, pero se lo hicimos en sábado, hola Milán, ya se va Ricardo, huyó de las cámaras, vamos a dejarlo morir, ah bueno pues, pues nada, resulta que la Samirá del día de hoy, es que como podrán ver el campo, digo el campo, el salón de eventos Fajardo Valenzuela, este, está amplio, y pues allá el niño en cuestión, por allá a la esquina que podemos divisar, este, pasó el balón de este lado, y el niño al quererlo regresar, lo pateó a otro agrado, que lo voló de nuevo al patio del vecino, Ahora, como dato principal hay un perro, los niños están ahí, los dueños del balón, hay un perro y ahí está el balón, gracias, Samir, feliz cumpleaños, me voy a buscar el balón de los niños, No le hagan así, que lo espantan al perro, vamos a ver que más pasa ahorita, bueno pues concluyo la historia, que salió una señora, una viejita, brujilla de ahí, y les pasó el balón, oigan, regresen la escoba, no se la vayan a robar, ya la rompieron, los deben una nueva, No, uuuh, chavo, no, es de, esa, esa madera de ese palo, esa escoba es de jauba, genuina, uuuh, no, uuuh, uuuh, no, las cerdas se aplastaron, Por chino, esas son de ceda, son de ceda, que pedo, cerdas de ceda, dile Sofía, agárralo Oscar, agárralo, no me gusta agarrar las cerdas, Mira, mira como nos dejaron la madera, no, 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 mira, me tiras mi chelita, nos la mordieron los caníbales, No, se quieren comer nuestra escoba, caníbales, bueno pues nada, terminó el cumpleaños de Samir, Por cierto, Samir, está buenísima tu fiesta, somos los únicos cuatro invitados, no mientas, Te voy a hacer carrito de marquesitas que prometiste.